Bienvenidos. El curso Bases de Moodle y Google Meet los apoyará en la producción de su espacio en plataforma para las materias en modalidad remota y presencial. Recuerda que este es un curso totalmente asíncrono, esto quiere decir que no hay un horario definido para ingresar al espacio. Estará dividido por bloques en los cuales encontrarás recursos del tema en específico. Al revisar cada uno de los recursos, la plataforma automáticamente marcará la actividad como completada con una palomita en color verde. Para poder avanzar al siguiente bloque, deberás de haber revisado todos los recursos disponibles en el bloque previo. A la par de la realización del curso, te sugerimos incluir en el espacio que se te signó de la plataforma las actividades y recursos que utilizarás en el semestre. Este espacio los podrás visualizar al ingresar en la plataforma y tendrá una estructura atractiva y uniforme para que los alumnos se familiaricen más fácilmente con esta nueva modalidad de clases. El objetivo final de este curso es que tú logres conocer las funciones disponibles para ti en la plataforma educativa Moodle y en la herramienta Google Meet y que las utilices en la impartición de tu clase. Al finalizar todos los bloques podrás encontrar un último llamado Acredita el curso, en el cual encontrarás un cuestionario con preguntas alusivas a los temas revisados en los bloques anteriores. El equipo tutor te hará llegar un correo en donde se te informen las fechas en las que podrás descargar el reconocimiento por haber concluido tu curso y es en este bloque donde podrás descargarlo. Agradecemos tu disposición y compromiso y te invitamos a poner todo tu empeño en esta nueva modalidad de clases. ¡Comenzamos!